Ah, que no os habéis enterado de lo que está ocurriendo, ya veo que no Cuidado con los dormidos y con los aborregados, a gente incierta con despiertos han llegado Tiemblan los masones que se sienten denunciados, con todos sus compases y triángulos sagrados Uh, mami muévemelo así como lo haces Uh, sácate el tanguita, vamos dale, necesitas protección si andas hacia algún lado No les hagas caso si te llaman tarado, el hecho de que hay que entre él se ha quedado demostrado Baila tuer conmigo si sabes que han fumigado, mueve tus caderas si conoces el tacto Que ha dicho Patrick que fumiga en titanato, hoy se va a la tele a contarlo sin recato Baila mamacita, tengo que pensar un rato, tengo que pensar un rato Uh, 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 mami muévemelo así como lo haces tú Besarme los chemtrails con tu mirada de luz Pa' que se quede muy limpio ese cielo azul Y aunque tengas culo prieto ellos te ocultan sus secretos Y su plano se desvela hasta que esté completo Te empotran contra el muro y te hacen jugar al teto Dominar a la Pipo no supone ningún reto Controlan la CIA, la NASA y la OTAC si te mueve así mamita Los ojos me explotan, ay si los ojos me explotan Meten su veneno hasta en la bolsa de cheto Hasta que no controlan todo, no quedan contentos Asesinan cientos con bote de mentos Y con una wifi controlan a los despiertos Aqueso no lo sabías tú tampoco Pues no, construye tu club, master, controla la situación Y no olvides mover tu cuerpo con el reggaeton mazón Saca tu ritmo afuera si te sientes protestón Grita fuerte y baila contra la fumigación Mueve conmigo las caderas con el reggaeton mazón Construye tu club, master, controla la situación Y no olvides mover tu cuerpo con el reggaeton mazón Mami, muévemelo así como lo haces tú Y déjame los chefeis con tu mirada de luz Con un mirada de luz, con un mirada de luz Pa' que se quede muy limpio ese cielo azul En un cielo azul, en un cielo azul Muevelo mamita pa' no dar Ya has pensado en invertir en algo de orgonita La pones en el salón y la radiación te quita Si no te quedas tonto como la monachita Te puede dejar la cabeza frita Luego vienen los listos que dicen que no hace nada Es que nunca en su vida han visto las hadas Dicen los ciencinasis que es agua condensada Que hay sesgos de percepción que al cerebro engañan Vamos mamita, no les hagas caso Protégete el cerebro poniéndote un caso Mueve bien la pierna, mueve bien los brazos El amor de mundial es que va a poner los brazos Mami, muévemelo así como lo haces tú Desarmelo el chen trail con tu mirada de luz Pa' que se quede muy limpio ese cielo azul En un cielo azul, en un cielo azul Mami, muévemelo así como lo haces tú Desarmelo el chen trail con tu mirada de luz Pa' que se quede muy limpio ese cielo azul En un cielo azul, en un cielo azul Sácate el tanguita, vamos a darle Muevelo mamita, vamos a darle Chico, me suena Sácate el tanguita, vamos a darle Muevelo mamita, vamos a darle Reggaeton, patatón Sácate el tanguita, vamos a darle Mueve bien